Hola chicos, soy David de Patinaje Online, estamos en el Europeo de Fuente, estamos viviendo ahora mismo el Speed Slalom y tengo la suerte de estar en el principio con Inés Sánchez, que le voy a preguntar primero, agradecerte, que gracias a ti estamos viendo en España un streaming ahí con el Facebook y no sé, todo lo que nos está pudiendo enseñar, que es súper de agradecer, que así podemos ver cómo se está desarrollando la competición. Me alegro que lo hayáis disfrutado. Sí, es que si no es por ti, ahora mismo yo he perdido, digo ya, pero no he perdido el tiempo para agradecértelo y ver a los demás. Ya me he quedado sin megas, pero me van a suministrar muy bien dentro de una clase que ya... Sí que seguiré emitiendo en directo. Y luego pasamos con Eva y Alba. ¿Qué modalidad es la que hacéis vosotras? Yo Speed. Classic, Pati, ya os venía a hacer principalmente Speed. Bueno, preguntar a Inés qué va a hacer es evidente. No. ¿Sí? ¿Tú no vas a hacer Speed? No. Yo voy a hacer entonces. ¿Ya lo has hecho? Y va bien. ¿Qué es? Y es Jam, tambiénito. Ah, Jam. Que era la tercera. Tercera. O sea, que tenemos aquí ya la primera medallista. Tenemos medalla por aquí. Y aquí. Inés, pues la primera medallista. Enhorabuena. Yo diplomada. Quería buscar también a Enrique y a la compañera de la compañera de la compañera. Pero bueno, en el caso de Inés, pues tenemos medallada. O sea, ¿cómo está viviendo la selección española un europeo? ¿Cómo se está viviendo? Bueno, pues en mi caso es la primera vez que estoy seleccionada por la selección española. Se está haciendo una experiencia increíble, inolvidable. Lo estamos pasando muy bien, tanto dentro de la pista como afuera. Lo hemos visto. Los vídeos del albergue los hemos visto. A pesar de venir cada uno de ciudades diferentes, de clubes diferentes, estamos haciendo una miña que lo pasamos muy bien en todo. Y yo creo que eso también se está notando luego en la competición. Porque mira, tenemos compañeros que van a competir y rápidamente vamos todos los que estamos por aquí en el otro. Vamos a las competiciones y estamos siempre intentando hacer... Entonces es una experiencia muy bonita, muy bonita. También muy buen rollo entre los otros países. Españoles, con italianos, con franceses, los rusos. Todo el mundo creo que está dando un ejemplo de deportividad muy grande. Perfecto. Voy a preguntarte a ti, ¿qué se siente teniendo una medalla? ¿Cómo es eso? No lo sé. ¿Cómo has venido la competición? ¿Tenías todo muy bien preparado el jump? Sí. O sea, veníais con mucha confianza. Tu categoría no es la senior, ¿verdad? Pero el jump es mixto. Es mixto. Es por explicar a la gente que hay categorías, pero por fin, el jump ha competido con la categoría mixta, que es senior. En lo demás, ella es junior. Y ella también. Y ella también. Pues de parte de toda España, gracias por estar representando los con tanta pasión, porque hacer llegar el patinaje, en este caso Inés, lo que no conseguimos hacer otros no ha conseguido Inés. Muchísima suerte para lo que queda, ¿vale, chicas? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y desde aquí animamos a todo el que le guste el freestyle a practicarlo en cualquier ciudad. que hagáis mucho freestyle, lo que queráis, slalom, cono, o sea, sea derrape, salto. Hay que hacer algo. Espíntate en ti a los patrocinadores. Pero patinar. ¿Qué patrocinadores? Eso. Que vamos a emitir que queremos que estéis aquí con nosotros, ¿verdad? Que quien tenga pasta invierta en el freestyle. Con vosotros, chicos. Muchas gracias. Chao.